La Carina Quebrantar todas las reglas Y sentirme invencible Con la pared estrellarme Ya lo dijo el hombre sabio Hay caminos que al hombre Le parece que son rectos Pero es mejor que se informe Porque solo hay dos opciones Y si fallas no hay regreso Más vale que te censiones A mi ya me cayó el veinte Y quiero reconocerlo Porque ya he mirado A muchos que terminan En el suelo No escucharon el consejo Se les hizo fácil todo Y hoy me miro en ese espejo Allí no termina todo El diablo quiere acabarte Y si tú se lo permites Lo harás sin preguntarte Escucha mi canto amigo Yo quisiera despertarte Ojalá te caiga el veinte Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde Y así suenan Los nuevos Vesión Y puro grupo Redesión Pudieras vivir tu vida Alejado de los vicios Disfrutar de tu familia Y ya no correr peligro Esta es la buena noticia Alguien ya pagó el precio Y su nombre es Jesucristo A mi ya me cayó el veinte Y quiero reconocerlo Porque ya he mirado A muchos que terminan En el suelo No escucharon el consejo Se les hizo fácil todo Y hoy me miro en ese espejo Allí no termina todo El diablo quiere acabarte Y si tú se lo permites Lo harás sin preguntarte Escucha mi canto amigo Yo quisiera despertarte Ojalá te caiga el veinte Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!